De pronto canto, será porque te amo, si estoy contigo, será porque te amo, si estamos juntos, no se ni donde estamos, que nos importa, será porque te amo. De pronto canto, será porque te amo, si estoy contigo, será porque te amo, si estamos juntos, no se ni donde estamos, que nos importa, será porque te amo, vuela que vuela y verás, que no es difícil volar, vuela que vuela y vuela, al mundo loco y así, canto, canto con ti, con un amor que aparece, que nace y que crece, que vuela, que vuela, que vuela, que vuela, que vuela, que vuela, que vuela y vuela, al mundo loco y así, canto, canto con ti, con un amor que aparece, que nace y que crece, que vuela y fuera de ti, canto y no siento, será porque te amo, si estoy contigo, no se ni donde estamos, que nos importa, será porque te amo, porque te amo, será porque te amo, canto a tu ritmo, en pleno mes de enero, que es primavera, será porque te amo, si estamos juntos, no se ni donde estamos, que nos importa, será porque te amo, vuela que vuela y verás, que no es difícil volar, vuela que vuela y vuela, al mundo loco y así, canto, canto con ti, con un amor que aparece, que nace y que crece, que vuela, que no es difícil volar, vuela que vuela y vuela y vuela, al mundo loco y así, canto, canto con ti, con un amor que aparece, que nace y que crece, que vuela y fuera de ti, y ese mamá maría ahora a Málaga con orquesta de Martín, arriba, vamos 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 arriba,